Bueno, ya estamos en directo, todavía no hay ninguna persona conectada Vamos a esperar un momentito a ver si llega alguien Ya en un momento editó esta parte Para currar Y empezó un ratito más Y empezó un ratito más Ya se mandaron las invitaciones, entonces a ver si alguien se conecta ¡Gracias! Hola, ¿hay alguien allá? Hola, ¿con quién tengo el gusto? ¡Gracias! 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 Ok, Jocelyn Te voy a informar que, bueno, hacerte de referencia que soy tu tutor y como parte del servicio que te tengo que dar es enseñarte de cómo hacer un currículum mitad E, ya que te encuentras en sexto semestre, me parece, del bachillerato de prepa CEP en línea entonces una de las actividades que tienes que hacer, realizar, es la de un currículum mitad E tiene mucha importancia porque tienes o aumentan las posibilidades de que encuentres un trabajo y ese trabajo que sea, digamos que tengas más posibilidades sobresalir entre tantas personas que están entregando sus currículum mitad E que tú puedas hacer un correcto currículum mitad E y que los que están contratando los de recursos humanos que se fijen más en los detalles importantes, relevantes y eso va a aumentar las posibilidades de que te contraten ahora te voy a pedir que conforme vaya pasando esto, yo te voy a estar mostrando unas diapositivas pero si tú tienes alguna duda, por favor, házmela saber y ya con esto te puedo aclarar estas mismas dudas te parece bien? ok, muy bien, pues vamos a empezar con estas diapositivas te voy a mostrar, ok, estas diapositivas las puedes ver ahí en tu pantalla bien, aquí vamos a ver del currículum mitad E mi nombre es Jorge Carlos Madrid Doran, como te había mencionado anteriormente, soy tutor vamos a ver, describir un buen currículum mitad E puede ser uno de los retos más difíciles de la búsqueda de empleo la mayoría de los empleadores pasan mucho tiempo revisando por pocos segundos cada uno de ellos de tal modo que cada currículum tiene una menor posibilidad de llamar la atención si no se hace correctamente fíjate que he visto muchos currículum mitad E que no son tan llamativos hay otros currículums que son demasiado llamativos como para que nos puedan ¿cómo te diré? que nos puedan llamar la atención como contratar bueno, que te queramos contratar porque tienden a exagerar algunas cosas, tienden a exagerar algunos aspectos entonces, tienes un aproximado de 8 segundos para que le llames la atención a este personal de recursos humanos entonces, vamos a pasar nuevamente a las diapositivas para mostrarte algo importante que es cuando empiezas a hacer tu currículum mitad E tienes que darte cuenta que lo más importante de todo esto es en dos hojas es decir, todo tu currículum mitad E tiene que caber en dos hojas y no tiene que estar amontonado y en hojas de papel de A4 entonces, lo que te decía, recuerda, solamente tienes 8 segundos por favor, no escribas tu historia de vida han llegado personas conmigo a entregarme su currículum mitad E y me sorprende como a veces te dicen yo viví mucho tiempo con mi papá, yo viví mucho tiempo con mi mamá solíamos salir al campo digamos que ese tipo de situaciones no son relevantes para las empresas tienes que concentrarte más en lo que el empleador está requiriendo para ti es decir, tú, ¿en qué le puedes servir a la persona? solamente, al principio te está pidiendo dame cuáles son tus conocimientos y tu experiencia eso es lo que está pidiendo el que está contratando no tanto así como que cuáles son tus experiencias de vida o tus sueños o tus deseos eso digamos que no es válido vamos a ver un segundo punto que es que tienes que adaptarlo es decir, tomarte el tiempo para cambiar tu currículum mitad en función de lo que estás solicitando es decir, que si tú estás con la posibilidad de entrar a trabajar a una empresa o a una escuela tú tendrás que adaptarlo de acuerdo a las necesidades de cada uno de estos trabajos ¿tú qué quieres estudiar? ¿qué licenciatura te gustaría estudiar, Jocelyn? creo que sí está un poquito atrasado el volumen, pero... ok, ¿quieres estudiar administración? entonces, imagínémonos tú puedes entrar a trabajar en una empresa se me ocurre, de modas o en una microempresa, en una macroempresa entonces, tú lo tendrás que adaptar de acuerdo a cuál es la filosofía de esas personas imagínate que tu filosofía es... digamos que ser más elocuente ser más expresiva y tú quieres mostrar las cualidades de lo que has hecho quizá así un portafolio o evidencias no sé, en el que el perfil tuyo no es tan compatible con el perfil de la empresa entonces, primero nos tenemos que adaptar cuál es el perfil de... de empresa después ¿qué es lo que esta empresa está pidiendo? no es necesario que me pongas todos los cursos por ejemplo ¿pudiste haber tenido un curso de... oratoria? bueno, ese seguramente sí... se incluye pero si tuviste un curso sobre... se me ocurre manualidades lo más probable es de que no te sirva y solamente va a ocupar más espacio del que debería ocupar tu currículum y te recuerda es muy... es muy chico este currículum entonces trata de enfocarte más hacia lo que la empresa te está pidiendo vamos a ver otra diapositiva que es no dejes los huecos en tu currículum es decir dejando huecos evidentes en tu currículum vitae inmediatamente hace sospechoso para la otra persona para el empleador de que algo realmente no está bien ¿por qué? quizá estuviste trabajando durante cinco años después llevas un año o dos años sin trabajar y eso sí se le hace muy sospechoso al al personal de recursos humanos es ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo que que no has estado trabajando? ¿por qué? y tiende a a crear cierta cierto temor en estos empleadores entonces tú puedes darle un un giro a esta situación y decirle que que este tiempo tú lo utilizaste para hacer un curso para estudiar una especialidad etcétera o sea trata de comprobar en medida de lo que puedas que has hecho en ese tiempo que no que no había estado esa persona contigo o que persona ese trabajo perdón que no habías estado trabajando que has hecho como persona a qué te has dedicado vamos a ver un una una diapositiva más que es que tu currículum sea actual muy importante que cuando tú hagas un currículum lo guardes en tu correo electrónico en un lugar donde le puedas accesar rápidamente en una memoria también y que cada seis meses lo estés actualizando porque nunca sabes en qué momento vas a utilizar algunas veces llegan oportunidades tan rapidísimas de que oye necesito tu currículum hay una buena oferta de trabajo y ahora imagínate que tú dices es que no lo tengo eh todavía no lo hago o lo necesito modificar o es que ya hice eh desde hace un año hice una especialidad y esa especialidad te podría dar más posibilidades de entrar bueno eso te va quitando eh chances para poder trabajar ahora otro punto el sexto punto es el error en las formas es decir que los empleadores buscan errores eh cuando estás haciendo tu currículum errores que lo más probable es de que tú los causaste bueno que son errores tipo ortográficos mmm o digamos que tú dices eh estuve estudiando la universidad entre 2005 y 2011 y enseguida me dices que ya empezaste a hacer la maestría en dos mil eh diez ahí ya no ya no coinciden los los puntos de las fechas también ese es otro problema tienes que revisar una y otra y otra y otra vez tu currículum hasta que digas ya no hay ningún tipo de de falta ni ortográfica ni errores en la redacción entonces también es importante decir la verdad eh digamos si te preguntan todo en tu currículum es verdadero cierto y si tú respondes que no entonces en ese momento tienes que detenerte y replantear qué es lo que estás inventando algunas empresas te soy sincero no todas las empresas eh hacen búsqueda de 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 tus registros con otros eh con otras personas que te hayan empleado cuando tú dices que estuviste trabajando en tal empresa en tal empresa ellos hablan y preguntan por ti si es de que no eh no tienen los registros o has mentido has falseado tu información puedes tener muchos problemas hasta te si es de que te dan el puesto y después te comprueba de que tus datos que pusiste son falsos la ley les da la oportunidad de que te corran entonces eh hay que tomar muy en cuenta eso las mentiras llegan a ser como bolas de nieve de las caricaturas entre más van eh entre más bajan es más grande la la bola de nieve y luego ya no podemos detener las mentiras entonces mucho cuidado con esos puntos tampoco exagerar está bien de que en un currículum vitae lo más importante es que puedas vender tu trabajo tus servicios eh trata de de no falsear esta información ahora otro punto relacionado con el anterior el 8 dice las matemáticas esto de las matemáticas te puede sonar muy aburrido si no fuera por el respaldo de tus logros o los números que haces eh digamos que en la venta de ti mismo va a ser mucho más fácil a qué se refiere esto que si tú ya has estado trabajando en alguna otra empresa y tuviste logros muy importantes digamos aumentaste la productividad eh en un 30% eso es ganancias y eso atrae mucho a la persona al que te está contratando para que diga ah fíjate esta persona si la voy a contratar porque eh sabe de lo que está hablando esta persona ya tiene esta experiencia en tu caso ahorita ahorita lo más probable es de que no tengas la suficiente experiencia como para eh incluir tantos trabajos pues apenas vas a va a ser tu primera oportunidad de trabajar a ver vamos a ver otra 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 diapositiva aunque bueno ya hay más espectadores eh bien en esta diapositiva podemos ver a ver a ver eh que es hacer que se vea bien vivimos un en un mundo donde las apariencias son todo y también te va a aplicar en tu currículum es decir tómate tu tiempo para darle una revisadita utiliza viñetas frases cortas es decir no los atures que se vea bien utiliza el truco de diseño gráfico que es dejar suficiente espacio en blanco alrededor del texto y entre categorías para que el diseño sea agradable eh a la vista es decir cuando tu currículum vitae ahorita te voy a enseñar el mío cuando este currículum lo lo saturas mucho de información llega a ser cansado para las personas que te están entrevistando bueno las personas que están revisando ese currículum entonces trata de ser más concreta en esto trata de darle un diseño fíjate que he recibido currículums de personas que que van para el área de de diseño y me hacen unos currículums muy bonitos con muchos dibujos digo ahí queda pero hay otros currículums en los que me que me llegan digamos que para un eh para un maestro de de inglés su currículum no me va a servir si le pone demasiados dibujitos eso hasta me puede parecer que es una falta de de respeto hacia un trabajo o también que es es un tanto infantil que muestran este tipo de de currículums tan puede ser muy creativo muy bonito pero no es el lugar no es el espacio para poder hacer ese tipo de 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 currículums vamos a vamos a ver otra diapositiva bien ok en esta diapositiva es que seas amigable con las palabras si alguna vez has subido tu currículum vitae alguna página como la OCC Compu trabaja México trabaja eh páginas que se dedican a a recibir los currículum vitae y tiene tiene una información muy saturada no te va a servir eh por qué imagínate cuántas personas de todo México están recibiendo ahí estas personas estos eh personajes de recursos humanos muchísimos entonces si tus palabras eh son las que todo todo mundo utiliza no va a haber una diferencia es decir que si tú quieres trabajar ahí en diseño de moda se me ocurre ¿no? mmm conozco una persona que cuando googleaba la palabra eh diseñadora de modas encontraba varios personajes en su misma ciudad eso obviamente este no le convenía porque la competencia estaba muy eh pues bastante bastante eh cruel esta persona así muy inteligente dijo yo no yo no nada más hago vestidos para novias yo también hago vestidos para damas de honor entonces cuando ella cambió esas palabras en su currículum vitae lo que más aparece son eh vestidos de damas en primer lugar la única persona que aparece ahí entonces eso eh en el mercado le va a servir mucho cuando tú eh pongas tu currículum vitae pon ¿qué es lo que sabes hacer? digamos administrador de empresas hay muchísimos pero tú que eh como que área es en la que te puedes desarrollar más recordemos de los primeros puntos que te dice tienes que eh adaptarte a la empresa es decir haz una investigación desde antes cuando vas a llevar tu currículum te lo comparto en una ocasión a mí me este yo llevo un currículum vitae y como no encontraba eh no sabía de qué se trataba esa escuela la empiezo a googlear antes de ir unas dos tres horas antes de ir a entregar mi currículum y en ese momento el que el de recursos humanos me estaba eh estaba ahí en el en el lugar específico y me dice a ver pásale te voy a hacer una entrevista de una vez eh por tu currículum me empieza a entrevistar me dice la primer pregunta ¿qué sabes de esta universidad? y pues afortunadamente yo tenía los conocimientos le dije de dónde venía eh cuántos años tenía más o menos que se había creado el porqué le pusieron ese nombre de la empresa y se sorprendió realmente eh la persona que me estaba entrevistando por eso es yo te recomiendo que tú eh investigues esta empresa y que si tienes alguna frase por favor no le pongas frases eh digamos que de Pablo Coelho de Osho no pongas ese tipo de frases eh el la persona que te está entrevistando no tiene demás bueno que está revisando tu currículum no tiene demasiado tiempo para perder eh en decir a ver tiene estas carreras eh tiene estos trabajos cómo se puede relacionar con el empleo que yo les que yo estoy ofreciendo ahorita no mejor tú ya que sabes qué es lo que te está pidiendo esta empresa eh eh enfócate principalmente en hace dirigir una frase en tú qué puedes hacer por la empresa cómo la puedes ayudar puedes decir yo soy la mejor persona la apta para el puesto porque ya he trabajado en esto durante muchos años he hecho eh grandes ganancias para esta empresa es decir véndete en esa parte con una simple frase en la parte de hasta arriba vamos a ver eh mi currículum para darnos eh una idea vamos a a ver eh yo te recomiendo que desde el principio de tu currículum eh ya sea el el formato que tú quieras si lo vas a bajar de internet ya hay demasiados estandarizados ahora imagínate cuántas personas no saben hacer un currículum entonces tienden a ser los mismos cuando tú haces un currículum distinto tienes más chances de que estas personas se fijen en ti eh te recomiendo dos cosas la primera es que tú hagas un eh una impresión pero en un papel digamos que que grueso distinto con un colorcito más crema si quieres eh esto porque eh en este tipo de de hojas es opalina la que más o la que yo te estoy recomendando que no sea blanca porque cuantos currículums hay del mismo color cuando tú encuentras una hoja digamos que cremita mientras vas revisando los currículum te puede atraer más visualmente a la persona colores eh neutros o sea no un colorcito no un color azul no un color gris ahora mmm cuando estás como miembro de recursos humanos tienes un montón de currículums tú empiezas así a revisarlos eh rápidamente y si sientes las hojas más duritas entonces te vas a quedar en ese momento y vas a revisar a ver este currículum que es distinto que tiene eh otra cosa trata de que eh los folders no sean de los típicos folders cremitas eh porque le estás quitando cierta cierta cierto grado de interés es decir aunque sea gasta un poquito más en un folder de los de costilla transparentes y te va a dar más chances de que eh las personas se se fijen en tu currículum ahora vamos nuevamente a al currículum si te das cuenta aquí es una foto trata de que tus fotografías que pongas sean más serias es decir no en la foto del facebook no en poses eh como de tu foto del whatsapp entonces eh que sea si puedes con blusa si puedes peinada maquillada mejor no es necesario que la tomes en un estudio bien puedes buscarte una pared que sea blanca con buena luz eh que te veas formal y bueno ya vas a hacer aquí está tu fotografía la vas a colocar principalmente en esta zona eh si te das cuenta en esta zona de aquí estos se llaman códigos QR eh algunas empresas digamos que tienen más hacia las tecnologías ya saben perfectamente esto y les puedes y dar la impresión de que tú también conoces sobre la tecnología este código QR de aquí eh son mis datos de contacto por ejemplo mi teléfono mi perfil eh y mi nombre así como mi correo estos datos de aquí son los que están manejados en este primer cuadro en este segundo cuadro del código QR aquí ya vienen todos mis datos personales es decir ya viene casi todo mi currículum mi TAE dependiendo de la información que que requieran la primera parte de tu currículum muy importante que pongas tu nombre tu nombre todos los nombres que tengas empezando por eh apellido en esta parte de aquí en donde vives porque es importante la dirección porque la persona el empleador te va a decir mhm vives muy lejos de de aquí entonces como piensas eh llegar a tiempo al trabajo eh para eso es importante ahora los teléfonos si vas a dar el teléfono de tu casa y vives con alguien más procura decirle a esa persona que que esté atenta si te llegan a llamar porque a veces que tal si te si contesta tu hermano y piensa que eres un amigo o quiere bromear digamos eso te quita posibilidades a la hora de la entrevista tu número celular si es que tienes algún número de eh de oficina también lo puedes poner el correo electrónico el correo que tú utilices procura que el correo que eh que ocupes no sea algo como muy infantil por ejemplo josecita.bonita eh porque puede ser muy digamos que infantil para las personas que te están empleando mejor que pongas tus nombres tus apellidos este arroba ya sea gmail, hotmail, yahoo, etc tu cédula profesional fíjate que con este número de cédula profesional las personas en internet lo googlean y ya se dan cuenta si es de que verdaderamente ya tienes tu eh tu tu título tus cédulas si es de que si tienes ese perfil o no ahora no se permite tanto que te pregunten la edad por discriminación pero yo te recomiendo que pongas eh también tu fecha de nacimiento ahora en la parte de acá abajo nos encontramos con lo que es la formación educativa eh muy importante que pongas en remarcado si te das cuenta lo que más llama la atención eh son los estudios la maestría en pedagogía maestría en recursos humanos y la licenciatura date cuenta que aquí las fechas eh de que año a que año en donde fue eh y cuáles fueron tus principales eh competencias que desarrollaste ahí que habilidades desarrollaste en cada uno de esos lugares bueno esto es opcional yo te recomiendo que lo hagas ahora mmm aquí lo último que fue en 2015 2014 2011 eh por qué esto yo te recomiendo que pongas de la más actual a la anterior pero en formación educativa a mí no me interesa como empleador en qué primaria estudiaste en qué secundaria estudiaste en qué kinder estudiaste no concentrémonos únicamente eh desde la licenciatura para acá si es de que tú ya quieres hacer tu currículum desde ahorita para empezar a trabajar bueno si puedes poner desde la prepa en la que estudiaste eh qué habilidades desarrollaste en la prepa digamos que eh hay algunos eh algunas escuelas de bachilleratos que por ejemplo ya son carreras técnicas y ya tienes mayor oportunidad de conseguir trabajo si dices yo salí de enfermería es obviamente si lo tienes que meter o yo salí en este en producción textil o yo salí de informática ese tipo de situaciones si cuando sales de un bachillerato general no es como que tan importante cuáles fueron tus puntos que que abarcaste vamos más abajito cuál es la experiencia laboral lo mismo eh te sugiero que desde lo actual de dónde estás trabajando actualmente eh lo vayas acomodando en tu en en tu currículum vital mmm si te das cuenta aquí eh que dice actual actual y bueno más acá abajo tengo otro que también actualmente estoy mmm si te das cuenta aquí eh que dice actual actual y bueno más acá abajo tengo otro que también actualmente estoy y 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 Gracias. 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 Gracias.